La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco invita al público en general a la presentación del libro Levantarse a Vivir, Memoria de Cultura, de Erwin Macario. Presentadores, Juan José Sánchez Vázquez, Gerardo Bravata Pintado y Vicente Gómez Montero. Asiste al auditorio Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez, ubicado en la avenida 27 de febrero, número 640, Colonia Centro, entrada gratuita, miércoles 20 de septiembre, 18 horas, transmisión en vivo a través de Facebook Live UJAT, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.